La empatía empieza con un conrey y se produce la variante de Ruy López o Española. Entonces él juega a 6, él se retira a vallo f6 y blanco juega 3. Hoy día esa jugada es utilizada porque en caso de enroque esta variante que es bastante sólida y bastante difícil a veces de quebrar para el blanco, que fue muy popular en la ocasión del match de Kasparov con Kramnik de 2000. Cuenta la leyenda, la leyenda que la cuenta el mismo Kramnik, que claro, Kramnik tenía que jugar con Kasparov y Kasparov era Kasparov el número uno. ¿Cómo hacer para neutralizar la fuerza de Kasparov y sin tener que jugar una posición inferior, sin quedar mal? Entonces dice que a él le gusta mucho, creo que era el hockey o algún deporte así, que en ese momento se estaba jugando ahí un mundial, alguna competencia importante de hockey creo que sobre hielo o sobre alguna disciplina así deportiva colectiva. Entonces vio que el equipo que había ganado era un equipo que tenía una defensa muy sólida que todos los partidos lo había ganado por la mínima, así 1-0, 2-1, como el ferro de algunas épocas. Y entonces él también se planteó esto, entonces empezó a buscar y encontró que esta línea, el famoso todo atrás, muy bien. Ahí el loco del sur me dice también Karpov-Korneuch, es cierto, pero esta es otra cosa porque Karpov-Korneuch era la abierta. Acá lo que nosotros estamos viendo... Claro, yo me estoy equivocando porque la línea K es en realidad contra esto, en la 6, porque contra Karpov-Karneuch. Y entonces cuando viene acá, ahí juega en esta. Y esta defensa la definió la variante berlinesa, con el cual al no tener damas, ya en el caso de Kramnik le convenía para jugar contra Kasparov, porque al no tener damas, ya la fuerza táctica disminuía. Pero bueno, volviendo a las líneas actuales, hoy día se juega D3 para evitar algunas líneas de caballo por E4, y mantener todavía todas las piezas. El negro juega D6, esto es Gunzover Blanca, Chigorín Negra, entonces E3, y el negro juega G6. El blanco juega a caballo B2, alfil G7, y ahora en vez de rocar, el blanco primero hace caballo F1, porque busca pasar el caballo ya sea a E3, a la D5, que parece la mejor opción, o también a veces a G3, que ahora parece que no tiene mucho sentido porque el peón de G6 está controlando. Leandro, la variante de caballo por E4, ahí con el A6, a ver... Acá vamos a retroceder, sería así en roque, caballo por E4, la variante que se sugiere jugar a D4, B5, y acá D5, no comer en T4 porque es muy peligroso, puede haber variantes de un estilo que acá puede ser, tanto el flip por E5, o tanto el caballo por C3. Por ejemplo, una variante así existe, aprovechando el juego de clavadas, que tanto el peón como el caballo están clavados. O bien, creo que existe también una línea parecida a jugar caballo C3 directo, con la misma idea, si haces D4 al flip por E5, y estoy atacando doblemente. Lo general no conviene hacer todo esto, cuando uno está enrocado, y con las torres en líneas abiertas, y el otro no. Por eso, en el caso de este, en el caso de este, perdón, acá, la variante principal es D5, y a deporé alfil es D6, y esta es la variante ya abierta. La que ha jugado Kornóich, acá en Argentina, Sorin es uno de los que también la jugaba. Si se juega torre 1, ¿en lugar de qué? En lugar de D4, acá. Si se juega torre 1, acá. Bueno, esto se está jugando, pero sin los tiempos de A6. Creo que acá podés jugar. Tanto esta. O con caballo C5. Que creo que podés jugar acá. Y seguiría algo por ahí similar. Y todo esto. Esto igual es todo teoría, hay que ponerse a estudiar, pero está todo escrito, así que no. No hay nada que se esté descubriendo. Entonces, vamos a arrancar, así hacemos un repaso breve. Y no nos mareamos. Caballo F1, dijimos que es para, generalmente, para esos saltos. El negro acá se enroque. Y acá, habría que seguir con el pan. ¿Para qué juega caballo F1? Para jugar caballo T3. Pero él hace esta. Es fijada como dudosa por el mismísimo Kasparov. Entonces, aquí, vemos que ya el negro está enrocado y con varias piezas afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué jugada se le ocurre para hacer con negras aquí? Abrir líneas de 5. Muy bien. 10, 5. Perfecto. Bueno, ¿y qué problema? Ahora resulta que el blanco todavía no se había enrocado ni nada y el negro ya le está abriendo líneas. Entonces, jugó dama de 2. Cerrar la posición. Mantener cerrada la posición. Tiempo ya al 5. Esa jugada es bastante sospechosa. ¿Por qué? Porque el mismo comentario que estamos haciendo para el negro, que no favorece a recién, también le cabe para el blanco. Una jugada como esta. Por ejemplo, que defiende el pan y ataca el caballo. Y después queda ataca el peón de 4. Hace que el dama esté impresionando de lejos al rey. Y ya el blanco tiene que ver cómo se las arregla. Entonces, a E5 jugó dama de 2. Entonces, ahora sí. B5 para quitar al fil de ahí. Y acá, fíjense, algunos detalles que tienen que ver con la estrategia global del juego. Él de acá sugiere que había que jugar esta jugada en este caso. Para presionar D5. Y para evitar una buena coordinación del negro. Porque él se fue al fil C2. Y acá, que el negro tiene ventaja. Hay que pensar en jugar cómo aprovechar esto de dos formas. Se puede aprovechar tácticamente. Y si no se puede aprovechar tácticamente, cómo aprovechamos esto de forma estratégica. Así que vayan pensando y me tiran sus ideas. Ahora, como ya estamos a las 5 de la tarde, en el horario en que entran todos los alumnos. Hay opinión libre. Cualquiera puede opinar. Tírenme las ideas. Horario pico. Está así. Está terrible. Hay espectadores, estamos, pero colmados. Gonza, no se trae el video porque no estamos en Zoom, estamos en Liches. Esta la usamos como herramienta para audio. Ahí tenés la dirección. Hola, hola, ¿me escuchás, Nahuel? Sí, ¿quién habla? Don Carlos. Dale. Tienes mis ideas. No, para ver si me escuchabas. Todavía no tengo ni buena idea. Bueno, perfecto. Te escuchamos. Hola. 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 D4 dice Sorresco. Muy bien. Que es Nicolás. D4. Bien. ¿Por qué D4? Cuéntenme por qué. ¿Y cómo sería dejar una estructura fea, Leandro? Es decir, el concepto estaría bueno, pero ¿cómo haces para dejar una estructura fea? ¿A qué llamas estructura fea? Ah, bien. Dejás retrasado el trono de D3. Muy bien. D4. ¿De B5, D4? Hola, Darío. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí tenés. ¿Lo tenés? Digo, B5 a B4, ¿querés hacer, Leandro? Pero mirá que si haces B5 a B4, el alfil de casillas claras, que es el alfil de C2, puede volver a A4 si quiere y te va a molestar. Y después de todo, cuando haces B4, si lográs tomar en C3, por ejemplo, una línea así, por ejemplo, digamos, que le hace una jugada como esta, para hacer un comentario, ¿no? Entonces vos decís tomar y tomar y después de esto, resulta que hay dos columnas abiertas, que es la B y la D, y este plan de C3 no parece tan malo, porque está en todas las casillas D4 y B4, que en este momento es importante. Así que no puedes estar tan malo, ¿cómo andás? Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Estamos los dos, los que salieron cuarto y quinto en el torneo del otro día. Tenemos a Gonza también, tenemos a varios jugadores del torneo de C3. Entonces, bien, acá decíamos que alfil C2, exactamente jugó D4. ¿Por qué? Porque lo que hace es incrementar la ventaja de espacio. Entonces el blanco jugó G4, para justificar un poco que el caballo va a meterlo a G3 y ver si por ahí puede atacar algo en el flanco. Este Gunsberg también en ese momento era uno de los mejores 5 del mundo, que en realidad el mundo en ese momento estaba suscripto a lo que es Europa, y bueno, a Estados Unidos porque estaba Morphe y Pilburi, así que no era un mundo tan grande a nivel ajedresístico. Entonces el negro jugó G6. La idea es que en un momento quieres jugar G5 para forzar a que vos capturés en D4. Entonces el jugó caballo D2, alfil E6. Y acá el blanco decide tomar acá. Esto viene caballo por, caballo por, dama por, caballo F3. El blanco hizo ese cambio y se liberó un poco la posición, porque está bastante comprimido, y ahí logra, por lo menos, sacar un caballo afuera. Entonces hace jaque. Y acá jaque, ataca el peón de B2 y a rey de N1. Si vos jugás alfil D2, yo puedo pensar en comerme el peón de B2 y no habría ningún problema. Entonces él decide jugar F1. Que tiene la idea de jugar con G2 y posiblemente de jugar torre de D1 o D4. Es una especie de enroque a mano. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces vuelve D6 porque lo que quería el negro era ya hacerle problema en enroque. Entonces B3. Una idea interesante B3. Quiere jugar alfil B2 para evitar, posiblemente alfil C4. Había una variante que podía hacer acá, cuya idea era que si vos tomás acá, te hago el 5 y te ataco a las dos piezas. El negro tenía esta pérdica que podía ser molesta. Por ejemplo, acá. Y ahora el peón de C4 bajo fuego. Es bajo el paquete de todas las piezas. Vamos a poner otro color, si no tanto verde. Entonces contra esto, va a jugarse así y la posición es favorable al negro porque todavía elfil no está jugando y hace que la torre A1 tampoco juegue. ¿Sí? Es bastante claro esto es lo que estamos hablando ahora. Entonces después alfil D6 el juega B3. Decíamos acá C5 para consolidar y elfil B2. Bueno, y ahora acá quiero que tómense un tiempo para analizar. Hoy como no tenemos la clase de Javier después podemos dedicarnos a analizar un poco. Así que tómense unos dos minutos, tres tranquilamente y busquen qué plan puede hacer el negro acá. El plan es son ideas, no me tienen jugada suelta. Si no, díganme un plan para el negro. ¿Qué plan puede hacer el negro acá? Mientras yo acá voy a revisar a ver cómo va la transmisión. Ustedes vayan pensando de los 29 espectadores que tenemos en este momento algunos sospecho que me dieron un plan. Yade, ¿tán rápido? ¿Te estás usando el módulo? ¿Quién era Yade? Porque yo no me acuerdo de ese tanto los nombres. No, Nahuel Yade, Darío. Darío, perfecto. Ahí está, Darío. Bien, esa es una idea. Pero caballo D7 y F5 y eso ya es buenísimo. ¿Qué te parece? La idea parece lógica. Jugar caballo D7, F5 y abrir, pero... ponerle caballo D7 hay que evaluar caballo G5 mientras voy a ir señalando esta con color verde de la que dijo Darío. A caballo D7 caballo G5 y hay que evaluar eso. la loca caballo G4 la loca que es una amiga nuestra que conocemos, no. Pero caballo por G4 H por G alfil por y ¿qué hacemos después? te voy a poner un color de loco acá. El tema es eso. Acuérdense, lo que están ahí haciendo es, por ejemplo, acá lo que me decís Nico es que me estás tirando una idea sola nada más, una jugada sola. Le debes hacer algún plan de ver cómo evolucionar con las piezas. Estamos en una posición crítica que lo bueno que tenemos es que alguien nos está diciendo que estamos en una posición crítica. Cuando estamos jugando nadie nos dice che, estamos en una posición crítica. Entonces tenemos que ver qué hacemos con las piezas. ¿Qué vamos a hacer con la torre de A8? ¿Dónde van a ir? Perdón, José Luis, una pregunta. Acá hay una cuestión táctica. Me está amenazando un peón en el 5. Entonces yo muchos planes no sé si puedo hacer. Tengo que pensar en defender primero tácticamente para hacer un plan. Bien, muy bien. Me parece muy bien tu concepto. Y una vez que defendés después, ¿cómo seguís? Porque podés defender jugando, no sé, caballo de 8, caballo de 7, caballo por G4. Tenés tres ideas para defender ahí. Ahora, ahí lo entendí. Gracias. Ojo acá, Horacio, torre 8. Hay un peón de 5. Ya me lo acaba de decir ahí José Luis que entre caballo de F3 entre caballo de F3 ¿qué pasó? Está ese pn5 en el aire. ¿Eh? Bien, Paula, ¿cómo sería un poco más con algún tipo de jugada lo que me decís? Con torre de A8 y dama a la columna D. Bien, vos decís de una torre a la columna D. Y después, a ver, que sigo por acá. Avanzarías con el caballo hacia dónde y tendrías de cruzar con el alfil hacia dónde. ¿Cuál alfil y hacia dónde? Bien, Horacio dice torre 8. Pero acá abajo, Horacio, que si jugás ahí yo puedo comerte el deje. y ahí no llegás a tiempo a sacar el alfil. Ojo el pico. Tengo una idea, dice Leandro. Muy bien. Escucho vuestra idea. Oh, al artista antes llamado Leandro, ya que él no se hace propaganda, vamos a hacerle propaganda a nosotros, que es un gran artista que hace pintura, dibujos en general. Así que si quieren comprarle algún dibujo, estén interesados en algo del arte que él produce, pueden contactarse con él directamente. Pueden ver sus obras en Instagram. Mencionando al taller 5% de descuento. Aproveche la promo. Qué poco descuento. Bueno, digamos, ¿Vas a comprarle? Depende. Si le compras 5 elementos, por ahí te puedo conseguir mejor precio. Aparte, no está tan mal. Si le compras 10 artículos de él, pensá que estás obteniendo un 50% de descuento. Hay que ver los precios. Bueno, yo te dije, acá estamos acá haciendo, impulsando la economía regional. Les recomiendo un dibujo pre-incaico lo que hizo él. Bueno, ¿los vende? Si los vende los dibujo, entonces... Bueno, y acá estamos haciendo propaganda, esto es el sector calificado. Para la gente que esté viendo acá el audio en este momento que no está en el taller. Ahí pongo un dibujo en el chat a ver qué opina del artista. Ahí después temas de dibujo arreglen en privado la parte artística y después arreglan por privado. Acá, por ahora, antes de que lo dibuje tírenme una idea. Ya me dibujaron todas las ideas, no se me cae una. Héctor Duarte, ojo, caballo H5 con idea de doblar las torres, pero ojo que caballo H5 es acá, eh. Un pana y te van a comer ahí. A la gente acá de Varela le van a comer el caballo ahí, eh. Yo quiero jugar caballo de 7 para ese 5. Bueno, es una idea, te sumás a la idea que dijo Darío. Muy bien, Danoloco, tienes razón Hernán, te gustaría aprovechar las casillas de Blu y el flanco rey. Vamos a ver cómo. al fil de 7 para pasarlo a C6 es una buena idea. Ojo Paula siempre que se te tenés en el aire. Ya ahí nos advirtió de eso José Luis. me gusta que algún chico como esto ya sale en el video va a venir un chico le ande a decir mamá, mamá que es una idea medio falopa y ahí va a ser difícil explicarle al chico qué quisiste decir. ¿Cómo estudiar el caballo por E4, D por E4 y después cómo sigue? Abandono. Bien, trase 8 para presionar en C4 es decir, para amenazar C4 tira ahí Solana. Pablo ¿Qué estuviste con Leandro ahí? Caballo D5 E por D E4 a la miércoles. qué idea a ver es muy loca pero vamos a ver ahí esta locura y es que acá a ver es interesante esto pero sí, podemos jugar torre de B1 torre de B1 también pero me parece que acá hay un sólido peón de más para el blanco y después de 5 y te van echando ¿no? bien bueno me gusta que estaban ideas por lo menos ahí se jugaron con sus ideas perfecto caballo D7 para torre AC8 entonces vamos a ver qué hizo y ahí siguiendo los consejos de Darío así de forma anacrónica jugó caballo D7 y tengo una idea que es interesante de jugar también para presionar C4 pero una idea principal que vamos a verla ahora es la siguiente jugó caballo G5 que con eso impide no impide pero desanima un poco a que el negro juegue el F5 porque si le falta el fil las blancas van a estar bien desarrolladas y acá el negro se se decide a aprovechar la casilla D4 y al igual que vimos la partida el otro día de de Polgar juega magistralmente caballo B8 toma N6 y el toma de peón fíjense qué concepto genial muy bien Darío ahí mostrando su calidad luego de esta toma se abre la columna para la torre de forma gratuita y ahora el caballo va a ir a D4 el objetivo de todo esto es que alfil de C2 que vamos a remarcarlo acá fíjense que no tiene donde ir porque con todos sus peones que sí que el negro está jugando con no con pieza de más pero con mejor pieza porque este alfil de G7 por ahora tampoco está haciendo nada pero tiene futuro vía H6 puede entrar por F4 entonces él juega rey G2 y ahora sigue con la idea para presionar el punto F torre de A7 fíjense cómo de golpe el negro va a sentar a todas sus piezas en acción torre de F7 F3 para salir de tanto y logró la curiosa posición de poner todos los peones en blanca le falta un peón en secundario en blanco nada más y puede jugar a las damas directamente un dama de 2 porque quiere pasar alfil de 1 alfil de 2 para defender torre de F4 un dama de 7 el negro se va acomodando fíjense que no tiene apuro porque la posición ya no hay un dama de 2 no hay un dama de 2 jugo interesante acota el mismísimo chivorin exactamente parece un montón de más muy bien me gusta que estás ahí creciendo mucho en ajedrez te vino bien toda esta etapa este es el fil C1 que está indirectamente amenazando a la torre de ah no todavía no perdón así dama de 7 jugada media 1 está bien esta de acá se le ha hecho una jugada media mala que era esa entonces ahora a chivorin que es el fil C1 esta jugada y si viene acá como sigue el negro acá esto es re fácil a ver esto a ver los jugadores que tienen menos de 1600 de los a ver que me dicen como puede seguir caballo de 4 me dice Juan bien caballo de 4 me dice Ricardo se copia ahí con Juan H5 me dice Solana B4 me dice Ricardo ahí tira dos jugadas Ricardo al mismo tiempo Torreport me dice Hernán y nadie sabe cuál de los dos peones se come o los tres podés comerte cualquiera de los tres Hernán Dama G5 me dice los Duarte ahí están en pandilla Dama G5 me gusta Dama G5 también ahí Lulú desde Almagro mientras prepara ahí su comida vegana ahí está me gusta que Jan tira la jugada y comenta también cómo sería y después qué pasa ahí da mate el negro ahí o no si el blanco come todo en F3 Jan y si en vez de A2 se va a G2 hay mate o no cómo es la variante torre por F3 torre por F3 torre por F3 rey por F3 dama jaque y dama G2 hay mate o no hay mate hay mate dice Darío muy bien Darío pero dije menos de 1600 vos tenés un poco más Darío ahí arriba los de que estén arriba de tipo 1700 ahí 1750 prepárense que viene una partida muy buena que tiene que ver con lo estratégico el otro día escuché una nota que decía que a Pano es una de las mejores partidas que más le gustó del jugador que conduce las blancas en esa partida así que imagínense Paula dice la dama en F6 ojo que siempre hay en el alfil C1 por F4 muy bien Jan perfecto entra con jaque y gana la partida en este caso seguiría esta línea muy bien pero desde lejos y acá sería mate porque si viene acá vendría este jaque y después bueno es muy bueno porque fíjense como la dama y el alfil se combinan de distinto color vendría acá y un mate similar si es así podría venir esto por ejemplo para tener todas las piezas a mano entonces fíjense que el tema está rondando por ahí se volvemos en esta posición entonces acá juega dama e2 el señor entonces alfil h4 alfil b5 alfil b1 digo y el negro h5 para abrir una nueva línea claro que si este frontefe desaparece en f2 ganaría la dama quiere decir que él juega acá porque quiere buscar un b4 y abrir un poco de juego para hacer elfil pero él le toma y ahora acá ahora a ver a quien tengo entre los espectadores no sé por qué no se ve los espectadores que tengo a ver para los que no tienen el hilo ¿qué es lo que amenaza al negro ahora? ah es cierto perdón a ver si me olvido ahí va venimos de esto para hacer un mini resumen de lo que estamos viendo y ahí a ver los que no tienen hilo a ver si andan afilado en táctica muy bien se amenaza torre por f3 y se torre por f3 por ejemplo si hacemos esto se amenaza a hacer esto dama por g4 jaque y está al horno con papas eso con papas claro tampoco salva esto porque fíjense que el negro está entrando acá con furia sobre el rey no sé casi que digamos que está jugando prácticamente con una pieza de más porque el fil de B1 no está jugando y la posición después la dama es muy fuerte y no llega a aguantar todo entonces jugo acá el acá por ahora se resiste pero tiene que ir el mismísimo monarca a ayudar en la defensa para sostener un poco que no se le caiga toda la puerta entonces la torre la va a pasar para h7 uuuh fantástico en caso de jugar esta viene esta y si al fil por como sigue el negro a ver los tácticos a ver esas palmas de esos tácticos se escuchó un murmullo en la lejanía alegre le toca y claro si si no al fil por G5 y bueno pero una línea concreta tírenme ahí Juan y Ricardo y Gustavo me tiran en una jugada sola y con una jugada sola no hago nada tírenme alguna secuencia no es jugada por jugada sino que cuando uno juega hay que ver alguna secuencia al fil F2 descubierto rey F2 y dama por F4 y como es rey por F2 y torre H2 que más de casi casi pero como es rey E1 no sé tenés que dar una variante concreta estás tirando así vos que podés Juanca dale ojo con al fil G2 rey G2 dama H4 torre H1 Jan bajo el piojo al fil G3 como sigue Boren eso contame a ver dale ahí me está José Luis me está tirando vamos José Luis ojo dama H2 al fil por H2 ahí José Luis bueno la variante acá queda sí con la que dicen ahí también puede ser Cane pero concretamente esto es la secuencia que dice Juan Carlos Dama H2 y después va a tener 2 yo no sabía ¿qué decía? no bueno pero hay que decirlo no no este y si jugás acá viene este H2 durísimo rey 1 y después de esto ahí está ganado porque ya no tenés donde irte con la dama y entran todas las piezas todas entonces vamos a poner que no hizo el fil C1 sino que después de torre F7 ahí estamos torre F7 dijimos juega C1 voy a hacer la cucha para irse Dama G2 rey G7 torre H7 a mí me hace el fil 1 ojo entonces hace torre H1 bueno y ahora sí rematen como Chigorín muy bien Paula me gustó el análisis que hace que se está aprovechando de todas las casillas negras que tenía si había tenido más casillas negras en la posición hubiera hecho mayor aprovechamiento lo cual está muy bueno porque también indica que mientras se analizan el remate se está jugando contra esta pieza y también esta que puede ir muy bien y no lleva con los peones pero está jugando con este peón apoyado por el caballo de C6 y el caballo de C6 amenaza siempre en tren de 4 y de paso sostiene el peón parece muy bueno pero como lo ha rematado acá el mismísimo Mijail Chigorín esto es el match de La Habana de 1890 es la segunda partida para quien quiera oír la segunda partida que es una la segunda partida amenazando a entrar en G3 y T7 me parece que tiene F3 no, me parece que tiene T3 que se defiende ahí justo con el hilo ¿no? así vamos a ejemplificar porque la amenaza es entrar acá pero ahí y me parece que estoy llegando a desfretarme de todo ¿no? o de casi todo pero a ver me gusta el comentario de Darío y Hernán muy bien Hernán ahí Barrio ¿y Ciudad? hola ¿y Ciudad? ¿Torre por F3 directo con la misma idea en vez de Torre por F4? es lo mismo que está diciendo ahí Darío el loco del sur y Hernán muy bien porque tengo Torre F7 y entro por por la diagonal C1 exactamente entonces es un remate muy bueno que es Torre por F3 hay una que hay que analizar Torre por acá ¿qué pasa ahí? vamos a hacer el remate aunque el remate acá sería similar pero bueno bien Paula me gusta la jaque dama y Torre ¿Torre a dónde? cuando decís Torre tenés que marcar una casilla Paula muy bien ahí los Duartes de Florencio no da macho 1 y una torre en C1 todavía ahí Nico y ahí se gana la dama y posteriormente luego la partida y si bueno a Torre F3 a ver por dónde vamos por acá esta es la posición clave entonces se lo juega acá dama por y ahí viene la continuación bueno acá no le hace hacer dama por B2 hay muchas opciones pero él prefiere rematar de esta forma con elegancia ya que si dama por Torre por H1 y ahí cae la dama entonces aquí y ahora caballo de 4 es muy lindo esto porque recordemos que este caballo vamos a hacer como hace Chase Bates que este caballo que estaba acá se hizo así chiflando con un caballo que chiflaba en aquellos momentos entonces bueno el aire se toma acá es muy lindo no chiflaba 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 no chiflaba 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 chiflaba